Fernando Colunga se destacó por ser uno de los hombres más guapos de las telenovelas mexicanas. Fue el galán de Thalía en María la del Barrio, y también se lució con Gabriela Spánik en La Usurpadora. En las últimas horas lo encontraron en una fiesta con amigos y todos quedaron con la boca abierta al ver su nuevo rostro. Parece otra persona, la foto que se sacó junto a dos colegas se viralizó rápidamente en las redes sociales y las críticas no tardaron en llegar. Sus fanáticas pusieron el grito en el cielo indicando que los retoques que se hizo fueron innecesarios. Así era Fernando Colunga en sus épocas de gloria en las telenovelas. Lee también Andito, irreconocible a 23 años de María la del Barrio, que le pasó a Fernando Colunga en la cara, tiene cirugías y se nota. Era tan guapo, Fernando no se conformó con operarse la cara que también se puso un implante capilar, fueron algunos de los comentarios de la gente. Fernando Colunga en su papel de Daniel Bracho en La Usurpadora. Colunga fue noticia hace poco por abandonar el mundo de los culebrones y viajara en busca de una oportunidad internacional. Pero hasta el momento no tuvo suerte. Poco se sabe de su vida personal. A sus 52 años, no se le conoce pareja oficial y tampoco tiene hijos. Punto. La única novia famosa que tuvo fue Talía, con quien salió en la misma época que hicieron el furor de María la del Barrio. Mira cómo luce hoy, la nueva cara de Fernando Colunga. ¡Suscríbete al canal!